Good morning everybody, señores y señoritos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos a Saxer Gaming un día más, estamos justo adonde lo dejamos, y me dijeron, bueno no me dijeron, la verdad estuve investigando porque quería ver donde había pociones, que esta tipa me da un Eevee, me llamo Tecla, si si si, si si, 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 aquí tienes, ok, 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 es un espacio, y lo vamos a dejar ahí por el momento, ahorita no lo necesitamos del todo, así que vamos directo al gimnasio, he leveleado, he leveleado, los levelea todos al 24, Gligar, si son super pokemon, y Jordi evoluciona al 25, entonces lo que vamos a hacer es, quien tiene el repartir experiencia, lo tienes tu, si, vamos a darle el repartir experiencia a Jordi, no, a Asher, para que pueda evolucionar antes de llegar a la líder, ok, vamos a poner a Asher, repartir experiencia, ok, y estas, con estas ya esperamos, es un círculo, ya lo podemos ver ahí que lo alumbra la otra tipa, eh, vamos a luchar, ahorita tenemos tiempo, vamos a dedicarnos de fuera al gimnasio, entonces vamos a luchar contra estos tipos, te has perdido, te diviertes, pues eh, me divierte mucho jugar Pokemon, eh, me divierte grabarlo, ok, ya tenemos 100 suscriptores, y estaba pensando en hacer un especial sin suscriptorio, me gustaría que me dijeran en los comentarios, que, bueno somos 160 y algo, que, que le gustaría que hubiera, y ya tenemos casi 1100 reproducciones, o sea, como, 10 reproducciones, por cada suscriptor, o sea, que cada suscriptor, por lo menos he visto 10 de mis videos, entonces estoy muy feliz también con eso, eh, veamos, Ghastly, pues finta, voy a usar defensa X, ok, muy maldito, no lo va a matar, no lo va a matar, o sea, ya con finta estoy seguro que no lo va a matar, uy, por poquito, o sea, si la defensa X, si, 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 lo mataba, pinta de vuelta y, 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 y. Ok, Rokko, ay, me está dando mucho hipo de vuelta, eh, Rokko gano 234, ok, ok, Asher, Ebor, sé que nos importa, Rokko, al 25, con que lo llevamos, al 25 también está bien, entonces vamos a buscar a otra tipa por aquí, Ese combate lo pudimos hacer sin daños Una idea brillante Un ataque sorpresa Yo vine a ti, no me sorprende Yo vine a ti Escolar Naila saca a Driflun Driflun que puede tener Samba trampa pero no creo que sea un problema Con Rok Ok, finta GG, muy sencillo Está haciendo muy sencillo esto O sea, digo GG porque yo creo que lo matamos Bueno, me adelanté a las cosas un poquito Vendetta Qué buena que no soy tipo fantasma Ay, qué bueno Vendetta lo que hace es que Si tú le pegas en ese turno Y ya le ataca después, Vendetta tiene doble potencia Pero me quito muy poco la verdad Y ahora está muerto Ah no Pese Voy a hacer el ataque rápido Ya para acabar dije voy a hacer el ataque rápido Pero me ha olvidado que era tipo fantasma Ok, veamos Es muy eficaz Rokko fue herido Resquizo el Driflun Fue un enemigo seguito Rokko ganó 285 Ayer ganó 285 No sé cuánto le faltan Ok, otro Driflun Creo que Rokko puede sin problemas Mientras no me haga No, yo creo que con Vendetta me mata Uy, poquito Reserva No, Gigi Porque Ahorita el resquicio me va a quitar algo de vida Pero no es lo suficiente para matarme Y esa defensa No, tampoco le sube lo suficiente como para Para salvarlo Entonces Gigi Está muy bueno Está muy bueno esto, eh Estoy Estoy contentillo Aunque Rokko ya no va a poder pelear Porque Rokko, Asher Reborn Ganó Ganó Escolar No, hasta la próxima Tu fuerza me deslumbra Casi me deja ciega Ok, ok, ok No sé cuánto le falte Vamos a cambiar El Pokémon Es que Rokko Quiero que Rokko sube de nivel 641 665 no Vamos a curar mejor Prefiero ir a curar Para que toda la experiencia Se la lleve Rokko Y Asher Reborn De todos modos Miren, este Al parecer salimos directo No tenemos que pasar cuarto por cuarto Así que vamos a curar Siento Lo juego un poquito lento No sé si se Así la velocidad normal La que corre No creo que está un poquito lento, eh Ah, no, ya Ya va bien Hola, te doy la bienvenida ¿Quieres que tu equipo Se recupera completo? Claro que quiero Se recupera completo Aunque todos están bien El único que está mal es Rokko Pero Está bien, curalos a todos Aunque están mal Tienen un poquito más de salud Aunque no se les sopla Saluto Ojalá por así Ok Vamos a A tomar una bicicleta Y Vamos a entrar con la bicicleta Al gym Claro que sí Estoy un poquito nervioso Chicos O sea, no se los niego Ese Miss Magius Ayer Un triángulo Ese Miss Magius Ayer me metió muchísimo miedo De lo que es este gimnasio Porque creo Que La líder ¿Qué es? Por seguridad Quítate Bueno, todos modos Es esto Puta madre Creo que Creo que la líder Tiene mis Magius También Entonces me preocupa Un poquito Porque mis Magius Fue un dolor de cabeza Con Divido Dolor Con La confusión Con el Psicorayo Entra Wai Estabilis Estabilis ¿Qué nombre es ese? Por Dios Se cagó un Ter Se cagó un Ter Se cagó un Ter Es nivel 23 Cosa que es imposible Finta Maldición Ok Se me preocupa un poquito Creo que vamos a tener que volver a curar Chicos Creo Apenas que lo mates Que si lo mates Este turno es fenomenal Porque así no tenemos que ir a curar Perfectísimo Es muy eficaz Ok Es el único Pokémon que tiene Rocko gano 310 Así Rival gano 310 Ah no Si Si me lo quita Yo creí que me iba a dejar cambiar Antes de que me lo quitara A mis drabius O sea Vamos a sacar a Kumito Vamos a sacar a Kumito Mis drabius Ya es mi temor Aquí hay mis drabius Mis drabius Mis drabius Moldisco No sé cómo se pronuncia No te pegues No te pegues No te pegues No te pegues Venga gomito Gracias Yo creí que le iba a matar de un golpe No 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 Iniciemos por favor No te pegues Que si te pegas Vamos a sacar a Jordi No me queda jugar No me la quiero jugar Adelante Jordi Usó rencor Uy Que raro No sabía que tenia rencor Usa un mordisco Y si lo matas Si lo matas Por favor Uy detrás te dio Uy que buena Aquí está Mis drabius Súper eficaz Perfecto Yo regalo 789 Asheribor 378 Ah no Voy a evolucionar Voy a evolucionar Tenemos evolución Entonces lo único Que vamos a hacer ahorita Ya es Subir de nivel A Un nivelito Un nivelito Además no le va a venir mal A rojo Asheribor Está evolucionando Pim Pim Pir Haunter 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 Asher No logró evolucionar Lamentablemente Pero Asheribor Si Y esperemos Llega Jengar Esperemos Llega Jengar Asheribor No te va a prender Puño Sombra Buenísimo 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 Asheribor No te va a prender Más de cuatro movimientos Olveno movimientos Y Pues traigo Tazo Perfecto Perfecto Puño Sombra Está muy muy bien Y Asheribor Aprendió Puño Sombra Vamos a quitar el repartido de experiencia Vamos a dárselo Quitar Vamos a dárselo A Dana Me serviría mucho Quitarme a Gil Del equipo Lo voy a quitar Porque en esta gimnasio El tipo lucha No afecta al tipo fantasma Entonces Gil va a ser una carga Más que Algo Ya sé que vamos a hacer El hipo es real Vamos a ponernos En esta gimnasio Un Pokémon Support A un Pokémon Que podamos sacrificar Si es necesario Porque ahorita Mi equipo me gusta muchísimo Y vamos a quitarnos Por el momento A Gil A Macho Macho Para poder sacrificar Un Pokémon Si es necesario Ok Roku Uso Finta Perfecto Ya sabemos que por lo menos Roku Nuestro querido Gligar mata A Gasly De un solo golpe Viera Gasly Perfecto Entonces esto también está Este está hecho Ok Vamos a ver si sube de nivel Con este sube de nivel Yo creo Y ya con esto Tenemos Hecho Iniciamos el gimnasio Diez minutos Para el gimnasio Yo creo que es suficiente Espero tardarme menos Y es verdad Un poquito menos No estuviera nada mal Porque Si es menos Más fácil Y no quiero que sea tan difícil Roku subió nivel 25 Ok A Hunter Yo creo que Roku Vamos a ver Vamos a checar Si Roku mata un counter De lo que es Una Una pinta Agatly lo mata Mal de ojo Ok Esto es un problema Porque no tenemos posiciones Si no lo matamos De un golpe Puede llegar a ser un problema Roku suba pinta Dime que lo mates De un golpe Apuntamos Ah no 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 disparamos Ok pues Bola sombra ¿Por qué tiene bola sombra Y el mío no? Crítico Un maldito crítico De bola sombra Es que esto no es normal chicos Mordiscope Vamos a cambiar un Pokémon No me voy a quedar la otra Vamos a hacer cambios en el equipo Que son totalmente Necesarios Dana ganó 486 Jordi ganó 384 Maldita sea Es que esto no puede ser No puede ser No puede ser Es que no puede ser No es normal Aparece un equipo Bueno Porque se me mueren Los Pokémon El crítico ¿Cuántos Pokémon Se me mueren De crítico En la serie? Ok El tex encendido Ok ¿Qué fue eso? Roku Perdóname Perdóname Roku Tetamanti Tualito crítico Sin el crítico No me mataba Yo creo que no me mataba ¿Vamos a ponernos a Sarnoso? Yo creo que vamos a ponernos a Tenemos tipo agua Nos vemos a Dana Sí creo que vamos a meternos a No, no, no No, no, no Vamos a quitarnos a Kill Un momento Unos cuantos capítulos Porque Kill En este no sirve para nada Pero para nada Y en sí Somos un equipo de cuatro Chicos Porque lo que es Sarnoso Pues ni siquiera Están leveleados No, vamos a tener que hacer Una buena estrategia Porque sin Roku Sin Roku Me estoy preocupando Un poquito La ciudad va un poco lenta Ahora que lo veo O sea Dentro del edificio Vamos a ver Los Pokémon De la día de gimnasio Este es un combate analítico Se nos viene un combate buenísimo Vamos a buscar lo que es a Fantina Ya tenía aquí Ciudad Corazón abierto Porque si había pociones Porque necesito pociones Está Fantina Vamos a ir avanzando Un poquito Es un cuadrado Fantina En Pokémon Platino Tiene Tiene Aquí están los videojuegos Pokémon Diamante Perla Pokémon Platino Un Duskull Al 24 Un Counter Al 24 Y un Miss Magius Al 26 Ok Es que Roku mataba Rejaba un golpe A Haunter Entonces lo que vamos a hacer Lo siguiente Ay ni siquiera Busqué la baldosa Vamos a hacer lo siguiente Inicia con Duskull Vamos a iniciar Con nosotros Con Con Haunter Yo creo que Haunter Puede matar a Duskull De un golpe ¿Dónde está la baldosa? Aquí está Punto raro Como un círculo Como en un punto dentro ¡Ah! ¡La primera! ¡Qué suerte! Aquí lo que vamos a hacer Entonces Ok, ok Scratch y Reborn O ver Arran, ¿tú qué tienes? Es confusión Es confusión Para el Hunter No nos viene mal Ok Vamos a intentar Iniciar un poquito Suaves Pero no arrepentirme De esto ¡Oh lala! Por fin estás aquí Desde que llegué a esta región No dejo de intentar Aprender cosas nuevas Que se celebran Con cursos aquí Pues yo me digo Que voy a ser la mejor Por eso me he visto así La forma Forma parte de mi Puesta en escena También he estudiado Los Pokémon A fondo Para ser líder De gimnasio En fin Supongo que has venido Hasta aquí Para retarme Te advierto que ganaré Es francesa ¿No? O sea Es de Kalos Podríamos decir Que es de Kalos Porque si recuerdan Kalos es francés París Y dice que viene Otra región Porque dijo Al llegar a esta región Teoría es Pokémon Fantina es de Kalos Ok Versus Fantina Tercera medalla De gimnasio Prepárate un desafío Manos de líder Fantina El de Fantina Saca a Duskull Nosotros sacamos A Sarnocito Duskull creo que Tiene levitación No me fío Entonces vamos a hacer Lanzarrocas Premonición Ok Premonición está bien Premonición está bien Premonición está bien Vamos a lanzarrocas Yo creo que Bueno Líder baja Ok Bueno Si seguimos así Fuego Fato Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Lo vamos a quitar Muy poquito Porque nos quita 50% Del ataque Bueno Sigamos quitando Casi lo mismo Vamos a intentar Matarlo con lo que es Con Sarnosa Sombra vil No me quita tanto Yo creo No me quito tanto Perfecto Vamos a ver Si podemos matarlo Un crítico Un crítico Un crítico Un crítico Un crítico Ahí viene Perfecto Ahorita supongo Va a ser poción Postie Que episodio Es este Señores Los fantasmas Los fantasmas Nos acechan Ok El descubro El enemigo Se sombra vil Colpe bajo Colpe bajo Colpe bajo Perfecto Colpe bajo Lo matas Perfectísimo Es muy eficaz El descubro El enemigo Se debilitó Sarnosa ganó 124 Shereboe ganó 124 Dana ganó Mis magios Mis magios Mis magios Mis magios Mis magios No por favor Por favor Tenemos confusión Confusión o Rayo confuso Vamos a intentar confundirle Antes de que él nos confunda Que ella nos confunda A nosotros Dile de fantina Saca mis magios Hostia se me olvidó El psicorayo Que se me había olvidado El psicorayo Uy Creí que moríamos Ok Jordi Vamos a sacar a Comito Ahora que esté confuso Comito yo creo que Puedo hacerlo bien Con triturar Adelante Comito Pégate Pégate Sí Ok vamos a hacer mordisco Pégate Pégate De vuelta Oh Dios Qué buena suerte Estamos teniendo Muere Muere Porroco Porroco Crítico Crítico Porroco Maldita se lo tiene Ah no está bien Porque sí creo que no es a poción O bueno porque con el anterior No es a poción Lo matas Lo matas El enemigo ya no está confuso Mátalo Mátalo por favor Comito Mátalo por favor Comito 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 por favor Te lo pido en serio Eso Mátalo Mátalo Eso 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 Mismo que será el problema Mismo que será El problema Que bien lo hicimos Tuvimos suerte De que Comito No se pegara Ni una vez Y que ella Se pegó Los dos turnos Que estuvo confusa Envia a Hunter Ok 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 A Hunter Ok 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 Es que tengo un plan Que es usar a Nami Usar confusión Ya que Hunter Es también Tipo Vanero Vamos a intentarlo También pude haber quedado Con Comito Que tenía buena vida Cielos No puede ser Es mi último Pokémon Es nuestro Rayo confuso ¿Qué todos tienen Rayo confuso aquí? Este es Ganar la medalla O complicárnosla Hunter es buen Pokémon Para mí está confuso Hemos su confusión Está confuso Y yo se ve confusión ¡Ay golpe crítico! ¡Un PS! Nunca me rendiré Nosotros tampoco Vamos allá Oh super poción Lo malo es que Ahora no creo que sea crítico ¡Aram ya no está confuso! ¡Aram! ¡Eres la polla! Ok 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 No se muere Necesitamos un crítico Golpe bajo No me quita mucho Porque Estamos tí Ahí está No me quita mucho Dime que lo matas De un golpe De un golpe De un golpe De un golpe ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Qué buen hacks! ¡Qué buena suerte! De un golpe De un golpe Está confuso Que sirvió sí mismo Y se mató ¡Tercera medalla chicos! ¡Lo logramos! Tercer gimnasio Ciudad corazón Líder fantina Derrotada Y con esto Nos ponemos Un poquito A la mitad Del camino Me has dejado Pero que eres muy fuerte Y tu equipo Pokémon también Ok Lo sé Lo sé Mantiene al entregador La medalla reliquia La medalla reliquia Esta medalla te permite usar el movimiento Oculto Despejar cuando no Estés combatiendo Ok Además puedes usar Esta máquina técnica Máquina técnica Máquina 65 ¿Qué es? Carro umbría No sé si me ocurre Porque tengo Puño sombra Entonces Bueno Vamos a dejarlo ahí Por si acaso Uy Y por poquito Bueno Pues murió Rocco en este capítulo Lo lamentó 8 por Rocco Tetamante Y tal vez Te haga un Pokémon Llamándote Tetamante Porque te lo mereces ¿Qué vamos a hacer esto? Sí Quiero que Descanse Hasta que se reponga Qué combate chicos Qué combate Estuvo muy tenso Vale Le damos unos segundos Gracias por esperar Tu equipo Porque me van a recuperar Otras energías Ok Gracias Vuelve cuando quieras Ok Vamos a Dejar el equipo así O meter a Gil de vuelta Vamos a meter a Gil de vuelta Por si acaso Muchos tipos lucha Y tengo muchos tipos repetidos Y ahora Ahora vamos a ganar el puesto Ahora vamos a lo ganar Vamos a meter Y pues mañana Ya continuaremos En nuestro camino A La siguiente ciudad Siguiente gimnasio Y eso es todo Muchas gracias por verme chicos No olviden suscribirse Dejar su like Y ya nos veremos mañana Mañana Con más Hasta luego Gracias El IV El IV también podría ser buena opción Ok Vamos a hacer esto chicos Antes de acabar el episodio Vamos a intentar Hasta que consigamos Una piedra de fuego mejor Una piedra de fuego Para Libby tener un flaring Si 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 Está muy op Voy a buscar Donde hay piedra de fuego Entonces así Nos veremos Mañana con más Hasta luego Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis